Compañeros, amigos, colegas de YouTube Hoy tenemos para presentarles este cabezal American Pro M406 Este cabezal llegó al taller porque la etapa de salida se quemó, se carbonizó La agarró un técnico saurio y la dejó peor Pero bueno, la trajeron desde la provincia de Córdoba Marcelo, que la verdad que es un muy buen cliente Muy buen tipo, la verdad que Así que este video se lo dedicamos a él Bueno, la parte de alimentación Tenemos 50 más 50 con trafo torvidal Esto estaba perfecto Pero bueno, después pasamos a la etapa de potencia En la etapa de potencia Podemos ver Los cuatro transistores de abajo Son los transistores originales Estos que están acá Que son los MJW-0281G Y MJW-0302G Estos transistores Acá en Argentina son carísimos Están 800, 900 pesos cada uno Y es mucha plata acá Ya el costo de reparación se iba muy alto Más todo lo demás que estaba quemado Entonces no convenía Entonces, ¿qué hice? Bueno, busqué la hoja de datos y vi que El 5200 y el 1943 son superiores No mucho más grande Pónganle el de abajo Son 15 amperes Y el 5200 tiene 17 Pueden llegar a tirar 150 watts Picos El 5200 y el original 130 watts picos O sea, es más grande Y más barato Más robusto Bueno, hice agujeros nuevos Adapté Tuve que dar vuelta la plaqueta Bueno, hice modificaciones sencillas Y los coloqué Calibré el vías Perfecto También lo que estaba quemado En este canal Estaban... Las cuatro resistencias de emisor Estaban quemadas Puse cuatro nuevas Originales llevan de 0.25 Yo puse de 0.22 Recalibré un poquito el vías Y quedó perfecto Este potenciómetro Estaba volado Explotado Estos son los originales Están pegados con un pegamento Yo le puse estos españoles Que la verdad que andan muy bien En este canal Y en este canal Este también estaba mal Este estaba abierto Físicamente se veía bien Al estar este abierto Se corría la corriente de reposo Y estos dos transitores servían Así que cambiando El potenciómetro El preset Y recalibrando Quedó perfecto Bueno, eso quería que vean Además se le cambiaron Transistores Impulsores Esto también Estaba todo quemado Increíble Como estaba este amplificador Así que bueno Esto es para que lo vean Como es por dentro De paso Me gustó Me gustó Y tira mucha potencia Yo creo que sin watts reales Tira pero Más también Según la medición Si pasaron 100 watts Porque a este le hice También prueba con carga Hasta 4 ohm Lo que si noté Que en 4 ohm Calienta mucho Ahí Calienta bastante Porque tiene muy poca refrigeración Miren Ese ventilador Lo único que refrigera La fuente Pero la parte de potencia No tiene un ventilador No tiene nada Eso no me gusta Para el uso continuo No me gusta a mi Pero bueno Acá está Bueno Acá está Nos despedimos Con este videito American Pro M406 Un saludo a todos Y muchas gracias Por ver mis videos Trato de hacerlo Lo más divertido posible Pero bueno Tengo muchos comentarios Buenos De muchos países Muchas gracias Les mando un saludo a todos